Aunque visiblemente afectado el legislador Udi, se apartó de las críticas del timonel del gremialismo en el Bío Bío, diputado Iván Nolambuena, quien culpó a los malos compañeros de lista, puestos por Renovación Nacional y al binominal por la frustrada reelección de Sergio Bobadilla. El sistema binominal ha sido un sistema electoral que le ha dado estabilidad a nuestro país y ha permitido grandes progresos desde el punto de vista político en nuestro país. Y, fundamentalmente, la estabilidad. Todos los que somos candidatos conocemos las reglas del juego antes de inscribir nuestras candidaturas. Y yo no le puedo echar la culpa al binominal. Discrepando y apoyando a Nolambuena, la senadora electa Jacqueline Van Rysselberghe apuntó al sistema cuya modificación tramita actualmente el legislativo para explicar lo ocurrido a Bobadilla. El sistema binominal está bastante agotado. No. Creo que el sistema binominal funciona cuando los pactos hacen duplas competitivas. Pero eso ya desde hace algún tiempo no se está dando. Y, por lo tanto, yo creo que hay que evaluar y conversar acerca de este tema. ¿Por qué? Porque se distorsiona el objetivo y el funcionamiento del sistema binominal. De manera que lo que yo creo que uno debiera tratar de buscar es conversar acerca de esto, pero con dos premisas. Uno, sin aumentar el número parlamentar, porque me parece que es innecesario. Y dos, buscando que ganen los que sacan más votos. De allí que el diputado del Distrito 45, que buscaba un tercer periodo en la Cámara, subrayara en que solo fue la falta de votos lo que impidió su triunfo en las elecciones. Hicimos todo lo que había que hacer. Por cierto, siempre a lo mejor se pueden hacer mejor las cosas, pero creo que desde el punto de vista del trabajo durante todos estos años, que fue un trabajo cercano a la gente, preocupado de sus problemas reales, yo creo que se hizo la pega. Pero, como digo, faltó, faltaron los votos. Y, bueno, esta cosa es así. En tanto, respecto al compromiso de la senadora electa de la UDI en la circuncosta para hacer cambios al binominal, el diputado electo, el DC Marcelo Chávez, que dobló, arrastrado por Clemira Pacheco del PSOE, dijo que él, igualmente, impulsaría terminar con el sistema. Si eso es así, yo me alegro mucho. Aquí, quien persistentemente ha dificultado los cambios en materia electoral ha sido precisamente la UDI. Y yo, la verdad, cosa que he ganado por las reglas que la misma derecha ha puesto. Y, al menos, quiero decir con toda claridad, que mi compromiso como parlamentario va a ser precisamente que esas reglas del juego sean modificadas, que yo creo que son tremendamente injustas. Sobre su futuro, Sergio Bobadille, que cuando deje la cámara baja en marzo habrá querido aún si se privatiza o si sigue en lo público y desde dónde.